A veces están arribando más estos dispositivos agredores de peces, estos plantados. Dentro del sector pesquero, dentro de la pesca, también minimizan la producción. Porque como sabemos, estos plantados, sí, es cierto, los barcos los plantan fuera de la reserva marina. No ingresan estos barcos, pero los dispositivos ingresan. Ingresan y van agregando peces, llevándose la pesca. Y estos plantados, como el que acabamos de ver hace un momento, pierden su rumbo y van a llegar a las costas. ¿Qué afectación? Pues las que ustedes han apreciado y las que van a apreciar de aquí en adelante, llegan a las orillas y forman parte de este ecosistema, ¿no? Y hay un gran impacto. Platillos son los localizadores, las radioboyas que lo conocemos nosotros en el Ergot Pesquero. Estos pues emiten una señal codificada a una embarcación. Antes venían con nombres, ahora vienen con códigos, códigos de barra que para nosotros es casi imposible. Solo nos queda presumir que tal vez sean de alguna embarcación, puede ser nacional, internacional, no lo sabemos. Pero eso es lo que se utiliza pues para poder sacar o agregar pesca desde las Islas Galápagos, desde esta reserva natural hacia afuera. Es un arte no regulado. Al menos el pescador artesanal tiene bien regulada su actividad. Y estos artes pues son artes fantasmas que ustedes acaban de ver. Asoman por doquier y salen cuando menos uno los pierde. El efecto reserva es básicamente que los peces, en el término pesquero, crecen mucho más. Y al haber una gran biomasa, o sea una gran cantidad de peces, salen de la reserva donde puede ser pescado libremente. Es un banco, es el banco de proteínas que hay que protegerlo. ¿Protegerlo para quién? Claro, obviamente. Para la industria pesquera, por supuesto. También para la alimentación, que ahora a la final nosotros estamos cogiendo la cuenta gotas. Pero si invertimos, porque esto es una inversión, ¿verdad? No es un gasto, es una inversión. Vamos a beneficiarnos todos.